Ayer me dijiste que estás confundida por todo lo que pasa en tu vida Porque llevas una herida que no deja de sangrar Porque crees que en el amor ya no debes confiar Ayer me pediste que de ti me olvidara y el daño que me hacías te perdonara Que sentías que no eras digna de mi amor, que te sentías manchada y salabacía Ayer cuando te quise confesar que solo a ti te puedo amar Que no importa tu pasado y que te quiero para la eternidad Ayer cuando empezaste a caminar sin mirar hacia atrás No supiste que quedé llorando esperando verte regresar Si me dejas de querer me muero, si te alejas de mi me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mi me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mi me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mi me muero Ayer me pediste que de ti me olvidara y el daño que me hacías te perdonara Que sentías que no eras digna de mi amor, que te sentías manchada y salabacía Ayer cuando te quise confesar que solo a ti te puedo amar Que no importa tu pasado y que te quiero para la eternidad Ayer cuando empezaste a caminar sin mirar hacia atrás No supiste que quedé llorando, esperando verte regresar Si me dejas de querer, si te alejas de mi me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mi me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mi me muero Si me dejas de querer me muero, si te alejas de mí me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mí me muero, me muero, me muero Si me dejas de querer me muero, si te alejas de mí me muero Si me dejas de querer, si te alejas de mí, me muero Gracias por ver el video